Música Nos hace muy raro que haga un evento así sin duda, sin duda no me ha dicho nada Música Pues inicialmente fue la agresión de un adulto hacia uno de los muchachos de skate ¿Por qué? Porque ellos forman parte de un club de patinaje que cree que tiene el derecho y la absoluta soberanía sobre la calle Música Mira, en el instituto está escrito, todos los de skateboarding firmaron Pero ya se firmó todo Cuando sea el compromiso de parte y parte, que sea justo, firmamos Estamos montando y pues al momento del llegar como que le incomodo, que nosotros estuviéramos ahí pues Y pues nada, se nos metió a la fuerza y nos comenzó a insultar Escuchame una cosa, es que la encuesta ahí es sencilla ¿Qué pena papá? No escuchamos, estamos grabando, estamos grabando la encarnada Y a raíz de eso nosotros empezamos a investigar y esto es un espacio público del IDR creado para la recreación y el deporte de toda la comunidad Música A mi me huya, soy importador y tengo 37 años Hace 22 años estoy patinando Como pueden ver, nos tocó hacer los lugares para patinar nosotros mismos El poco apoyo que hemos tenido es como de mamá y pues de la gente de PON O sea, realmente no tenemos ningún espacio donde practicar Se intentó hacer algún apoyo, pero el apoyo está muy pequeño Creo que no da más para la cantidad de gente que hay en este momento Y pues la idea de esto es que se den cuenta que realmente necesitamos más espacio El depósito es crear en cada una de las comunidades de Bogotá clubes de skateboarding para que sea reconocido como deporte Para que el IDR y Coldeportes nos den el reconocimiento deportivo y el aval a los clubes El IDR designó unos días para tabla De 7 días a la semana designó 6 horas supuestamente Entonces estamos peleando de eso para que sea más tiempo y cada vez más días Y hasta que lleguemos a un punto donde tengamos nuestro espacio para mostrar Pues con ese pequeño apoyo ya estamos logrando cosas Teniendo los clubes tenemos derecho a las ligas y la liga a la federación Para tener el día de mañana un campeón nacional que realmente sea de toda la comunidad de skate No solamente de aquí mismo, tengo el cámaras, filman los niños de 5 años Desde que no comen y no tomen súper bien, porque mirarles la famosa por donde no andan El primero El primero El primero